Muchísimas gracias por la participación. Básicamente la idea de esta charla es comentar un poco la experiencia que yo tengo con las inyecciones denominadas biológicas de rodillas. Es una población de pacientes un poco mayor al deportista en sí, pero que es en principio joven para un reemplazo articular de rodilla. Son pacientes que ya han tratado diversas técnicas y métodos de tratamiento de la artrosis en general y se enfrentan con estas opciones ante un resurgimiento de las terapias denominadas biológicas que muchas veces llevan al consultorio y a la consulta. Yo me voy a referir en la primera parte de la charla a estas cuatro modalidades en mi experiencia corticoides, plasma, hialurónico, conceptos celulares y por último una... A ver, compartí la pantalla. ¿Ahí comparte? Ah, sí, ahí está. ¿Ahí está compartiendo? Sí, perfecto Miguel. Bien, perdón. Ahí estamos. Entonces, empezamos nuevamente la charla. Básicamente la idea de esto es... La idea de hacer esta experiencia en las llamadas inyecciones biológicas de rodillas que son este... Voy a poner la fila intero láser. Agradezco al grupo que está trabajando conmigo. Me refería que son pacientes determinadamente que no están para un reemplazo articular de rodilla, que han tratado por diversos medios los tratamientos clásicos para la artrosis de rodilla y han escuchado en mayor o menor grado que hay procedimientos biológicos que están a disposición de... Bueno, de los traumatólogos de nosotros y en principio, entonces me voy a referir en la primera parte de la charla a la experiencia con el uso con corticoides, plasma, hialurónico y concentrados celulares para, en la última parte de la charla, presentar mi experiencia con cultivos y expansiones celulares de tejido adiposo. En principio, no es fácil hacer recomendaciones. La academia hace 3 o 4 años, puntualmente, se recomendó inconcluso para los corticoides, en contra del ácido hialurónico. Esto, por supuesto, no es algo compartido por muchas otras sociedades o publicaciones, pero de todas formas es complicado porque la literatura a veces es confusa y sobre todo hay mucha variabilidad en lo que estamos inyectando. Es muy difícil comparar dos tipos de... o un mismo PRP, por ejemplo, o dos tipos de PRP. Entonces, ha habido un común renacimiento en los corticosteroides con los corticoides de liberación lenta. En principio, yo creo que los corticoides tienen su lugar, en su uso, en la etapa inicial, en el tratamiento de estos pacientes, que están buscando calmar el dolor, una molestia. Pero para hacer un pequeño resumen de cómo se manifiestan y cómo ayudan los corticoides, y sobre todo comparando, es un trabajo interesante en el cual a las 4 semanas el control casi no tiene efecto. Y estos son los dos corticoides, el corticoide de liberación lenta y el corticoide clásico que utilizamos en las distintas situaciones. Y vemos que son bastante similares entre los dos. La única diferencia es que el corticoide de liberación lenta logra el mismo efecto, pero con menor dosis. Entonces, eso, desde un punto de vista de utilidad y de efectos secundarios sistémicos, es de mucha utilidad para los pacientes. Entonces, pero típicamente, este efecto se va perdiendo a la octava semana y a las 12 semanas, casi ya no hay ningún efecto beneficioso del corticoide. Y entonces, eso, con el deterioro que puede causar la articulación en todo ese tiempo. Entonces, típicamente, yo creo que haciendo una analogía de los corticoides en el uso de la rodilla, con otras terminopatías, por ejemplo, una facitis plantar, un dolor de una picondilitis, es siempre similar. Mucho efecto al principio, nada después de la octava semana o los tres meses. Con respecto al plasma y el ácido hialurónico, no voy a entrar en detalles profundos en cuanto a concentraciones, pero en la rodilla, básicamente, usamos sin leucocitos, esa es la indicación. Estos son todos estudios de nivel 1, randomizados, en los cuales comparan el plasma rico con el ácido hialurónico reciente. Y, en principio, son muy similares y a diferencia de los corticoides, el plasma rico lo que tiene es un efecto más prolongado. O sea, el efecto se prolonga más allá del sexto mes, inclusive hasta el año. Ahora, si hay que hacer una decisión de plasma rico o ácido hialurónico, bueno, en general los artículos dan un beneficio puntual en algunos aspectos, en el plasma rico en comparación con el ácido hialurónico. Pero la buena noticia es que el plasma rico y el ácido hialurónico tienen efectos sinergísticos. Y hay cada vez más médicos y publicaciones avalando este tratamiento, porque actúan, básicamente, en receptores distintos para potenciar el efecto final sobre el cartílago. Yo creo que una buena indicación hoy de usar el plasma rico es combinado con ácido hialurónico, después de, bueno, sin entrar en los detalles del tipo de ácido y del tipo de cartílago. Con respecto a los concentrados celulares, bueno, hay dos que son los más usados, médula ósea o BIMAC y tejido adiposo a través del factor vascular estromal. Tienen todas sus características beneficiosas o comparativas. En principio obtenemos mucha más cantidad de células con un factor vascular estromal que con un BIMAC. Si se hace a través de lipospiración, lleva más tiempo obtenerlo en tirófano, es decir, una consta de tener al paciente 40 o 50 minutos haciendo el procesamiento previo, y la digestión, si es con digestión. Entonces, pero la capacidad celular inmunomodulatoria y regenerativa en general es, en principio, sería mejor o más importante con el objetivo adiposo. Si estamos poniendo BIMAC, en realidad estamos poniendo, o PRP, estamos poniendo muy similares en cuanto a cantidad y concentración de factores de crecimiento. Esa es una característica que comparte tanto el PRP como el BIMAC. El BIMAC tiene un poquito más de un receptor antagonista del receptor de interleuquina 1, que la interleuquina 1 es muy catabólica en la rodilla, y factor fibroblástico. Pero el resto es básicamente muy similar. De todas formas, el BIMAC, como ustedes ven acá, aporta muy poquitas células mesentimales, es muy bajo. En realidad se mide por la capacidad de formar colonias, y de acuerdo al tipo de BIMAC que estamos utilizando o utilizamos, también es difícil hacer comparaciones porque varían en la formulación de cada uno. Pero llamativamente, lo que sí podemos decir es que es útil, hay ya trabajos en casos de serie en los últimos años, de que son efectivos en casos de serie, pero cuando vamos a trabajos randomizados, ya vemos que es un muy buen trabajo, por ejemplo, en lo cual no tuvieron diferencias entre solución salida y BIMAC, lo que nos levanta un poquito la atención con respecto a eso. Es posible que el BIMAC de esta forma, esté actuando en forma sistémica en la rodilla contralateral, puntualmente en este trabajo, porque el control fue la misma rodilla del otro paciente. De todas formas, en principio también, este es un trabajo muy reciente, en el cual el PRP y el BIMAC fueron muy similares, o sea, en un estudio randomizado y doble ciego. Perdón, randomizado. De todas formas, hoy por hoy yo creo que el PRP y el BIMAC en inyecciones interarticulares de rodillas tienen efectos muy similares. En mi opinión, no es necesario llevar un paciente a quirófano, hacer una función de médula ósea, hacer un concentrado para una inyección en la rodilla, salvo que uno lo vaya a usar en forma paralela con una cilindra. Con respecto a tejido graso, los dispositivos que se están fabricando se están creciendo, muchos funcionan en base a enzimas, esto está prohibido por la FDA, otros en base a productos mecánicos, a microfragmentación, que básicamente son similares en cuanto a la producción de tejido adiposo. Y los resultados en principio son alentadores, buenos. Este último trabajo de Garza, eventualmente en 2020, es randomizado también, comparativo de un placebo con un factor vascular estromal, con muy buenos resultados, aunque no encontraron al año cambios en la resonancia magnética. Entonces, con esto en mente, hace ya unos cuatro años empezamos con el trabajo de recolección y procesamiento de células meso-intimales del tejido adiposo. Las características de estas células, bueno, no hay que entrar en detalle, están muy bien descritas, básicamente, pero para hablar de células MAD, básicamente hay que tener tres características, la expresión de ciertos tipos antigénicos, la falta de otros antígenos, y la capacidad de la célula en diferenciarse en distintos tipos celulares, osteoblastos adipositos y células. Esa característica es fundamental cuando hablamos de células meso-intimales o células MAD. De todas formas, ¿hay experiencia con respecto a expansiones celulares y cultivos en artrosis de rodillas sin cirugía, con inyecciones? Sí. No hay muchos trabajos, estos son los siete que básicamente encontré, los últimos son del 2019, todos estos son, los de la izquierda son halogénicos, los de la derecha son de médula ósea los dos superiores y adipositos los dos inferiores, y la verdad que los resultados son bastante alentadores en inyecciones, son todos estudios estos de nivel 1, randomizados y dobles. Estamos caracterizando entonces estas células y en principio la obtención que estamos haciendo es en consultorio con una troca que tomamos 10, 12 biopsias, se digieren con colagenasa, se cultivan y eventualmente se preparan entre 3 y 4 semanas de tanque. Al mismo tiempo estábamos haciendo el tratamiento clásico de plasma en estos pacientes, entonces pudimos empezar a comparar los pacientes que inyectamos PRP contra los de tejido adiposo más PRP, son poblaciones similares, la edad promedio es similar, el BMI es similar, son 27 pacientes de PRP y 23 pacientes. Son sindiaucocitos con 2.9 de concentrado celular y es un plasma no activado y estamos colocando el número de células es un poco bueno a discutir también, alrededor de 12 millones de células en cada inyección. Esto no, nos evaluamos las artrosis grado 1, 2 y 3, en principio la mayoría son 2 y 3, el grado 4 lo dejamos del análisis porque es muy variable, es un paciente de artrosis muy avanzada, lo que no significa que no eventualmente lo dejamos usarlo. Los resultados en cuanto a la evaluación con el score de CUS los hicimos a los 6 meses y a los 12 meses y lo que vimos básicamente es que un valor inicial similar es similar al comportamiento a los 6 meses y con una caída franca en el grupo PRP que es el grupo 0 a los 12 meses. En los 7 ítems de síntomas y rigidez, por ejemplo, en dolor sucedió lo mismo en los 9 ítems altamente significativo, y lo mismo en funciones y actividades de la vida diaria en los 17 ítems. Donde dio significativo pero no dio con tanta grado a una significancia de 0.005 fue en los 5 ítems de deporte y en los 4 ítems de calidad de vida. Con respecto a las escaleras de dolor también se comportó de algo de forma similar, muy similar las dos poblaciones en el inicio, los grados, similar a los 6 meses y con diferencia significativa a los 12 meses de levados. En las evaluaciones de cartílago como habló el doctor Gabriel Aguilar, en general este estudio de Garza que les mencioné no encontró estudios de resonancia típica, clásica, normal, con 1.3 y 3 telas, pero los estudios un poquito más avanzados que usan Genric o T2 Mapping o Worms son estudios que en mayor o menor grado están encontrando algunas diferencias a 12 y a 24 meses. Con eso en mente y en nuestros pacientes que traen resonancias ya pre-tratamiento la mayoría y es difícil pedir en ese momento un T2 Mapping, entonces estamos usando las resonancias de los pacientes y haciendo este método semi-cuantitativo que desde el 2011 es un grupo australiano que para el fin práctico de nuestro trabajo nos resultó muy útil, divide en cuatro regiones a la rodilla, divide en seis patologías con distintos scores de cada patología y con eso podemos ver por ejemplo una lesión de hueso subchondral de médula ósea es uno de los puntos evaluados, este es un caso en el cual decimos que está similar a los 12 meses, este es un caso en el cual esto es la preinyección y esto es a los 12 meses con una disminución de la lesión de médula ósea, si tenemos dudas hacemos algún corte sucesivo como para evaluar la diferencia y en esto estamos trabajando en este caso por ejemplo es un caso el anterior uno que mejoró y este es un caso en el cual una lesión subchondral pequeñita a los 12 meses evoluciona. En principio con esto estamos evaluándolo y como ustedes pueden ver en esta tabla el 30% de los pacientes tratados con células más PRP evoluciona o progresa contra el 50% no tenemos los números estadísticos finos de estos todavía pero en principio la mejoría en sí la vimos en 5 de 23 pacientes con pacientes contratados con tejido diposo y en 3 de 26 con PRP. Con respecto al cartílago articular es el punto más complicado como ya les comenté son pacientes que vienen con su resonancia le repetimos las resonancias a los 6 meses y le repetimos al año es un paciente que eventualmente podemos decir que mejoró en eso estamos trabajando con el doctor también Couto haciendo estudios finos y cortes midiendo la distancia y volando la calidad de tejido para los casos en los cuales pensamos que puede haber una duda en si hubo una mejoría o no hubo una hipócrita. Con eso en mente entonces vimos básicamente que la progresión y el sincambio es del 13 contra el 46 y del 73 contra el 50 en tejido en células mesenquimales y PRP contra el PRP y la mejoría en sí la vimos en 3 pacientes de 23 con tejido de deposo y en 1 de 26 con PRP. En lesiones meniscales lo mismo las evaluamos a los 6 meses y a los 12 meses en principio vimos algunas lesiones meniscales que retrogradaron la vimos en 4 de 23 de tejido de deposo y PRP contra 0 de 26 en los pacientes tratados con PRP. Bien esto hace 4 años que lo estamos haciendo y estamos evaluando ya con mayor seguimiento yo lo que les comenté son los que pudimos tener al menos 12 meses de seguimiento ustedes ven este paciente en el 2016 esa lesión del platillo tibial pretratamiento post tratamiento podemos decir que está igual o al menos o quizás puede ser un poco mejor y donde vemos algunos cambios también es el mismo paciente ustedes ven ese platillo tibial en junio del 2016 y el platillo tibial en julio del 2020 o eventualmente este edema óseo en el condilo externo en la versión de condilia con respecto a julio del 2020 estamos en proceso de evaluar los pacientes al ser ahora uno de 24 meses en principio este es el mismo paciente con la misma lesión está similar del 2016 al 2020 futuras direcciones bueno hay un montón si no nos ponemos de acuerdo en qué tipo de ácido hialurónico o qué tipo de PRP es mucho más complicado decidir dosis frecuencias indicaciones pero básicamente estamos en ese camino yo creo que es muy importante yo creo que no hay duda ahora que tenemos que ya la mayoría de los estudios nos están diciendo de que no estamos en realidad regenerando cartil o en este caso de la charla de hoy sino que estamos haciendo un efecto parácrino en el cual estamos aportando a través de las células un montón de factores de tejidos vivos pero muy poquitas de estas células son las que se van a incorporar inclusive en los estudios con células embrionarias no más del 5% de las células son detectadas en el cartílago del recipiente eventualmente hay una serie de dificultades de las células para sobrevivir e incorporarse hoy por hoy la evidencia que a pesar de los estudios que les mostré cuando uno hace un meta análisis de esos estudios el nivel de evidencia es bajo hacen falta un montón de estudios más de buena calidad de buena calidad randomizados en principio de todas formas yo creo en este paciente que está en cama esperando un tratamiento y el médico le dice bueno en 75 años vamos a poder ofrecer tejer de las madres yo creo que el momento es hoy hay evidencia como para empezar a hacer estos trabajos creo que el beneficio en estos cuatro años con la expansión de celulares es muy satisfactorio con buenos resultados y les agradezco mucho la atención y les agradezco